Sibao Met, Tradición de Caridad, presenta Bienvenidos a esta nueva entrega de tu segmento Tal vez no lo sabías. Rezar es el acto de pronunciar una oración dirigida a un Dios, una divinidad o un santo. En esta entrega de hoy conoceremos el Santo Rosario, su historia y su significado. A continuación. El Rosario, del latín Rosarium, Rosaleda o Rosedal, es un tipo de rezo que realizan los católicos en el que se meditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y su Santísima Madre. El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800, cuando se creó el Devocionario de los Laicos. En esa época, los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestro. Después, se formaron otros tres devocionarios que incluían 150 Avemarías, 150 alabanzas en honor a Jesús y 150 alabanzas en honor a María. El Santo Rosario es un conjunto de Avemarías, Padre Nuestros y Glorias que se rezan en honor a la Virgen María y que van acompañados de meditaciones de los principales misterios de nuestra fe. Estos están distribuidos entre los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Por cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Avemarías y un Gloria. Se llama Rosario, pues las oraciones entrelazadas con las meditaciones de los misterios forman una corona de rosas que se ofrece a Nuestra Santísima Madre. El Rosario, como objeto, está formado por 50 cuentas que se ordenan de a decenas. Hay cuentas más grandes o separadas que marcan las diferentes oraciones. La ristra del Rosario suele unirse con un crucifijo. En 1470, el dominico Fray Alain de la Roche funda al norte de Francia la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción al Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Años más tarde, e inspirado en Fray de la Roche, los domínicos de la colonia crearon en 1475 la primera Cofradía del Rosario. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y esclesiásticas, que rápidamente comenzaron a fundarse Cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de la Curia Generalicia de la Orden de Predicadores de Roma en 1485. Esperamos hayas podido conocer un poquito mejor la historia y el significado del Santo Rosario. Yo soy Isel Gómez y si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, puedes seguirme a través de las redes sociales. Y recuerda, no importa lo que sabes, si no lo compartes. ¡Hasta una próxima entrega!